Compré esta nieve que dice que es mágica. Agrega agua y ve la sorpresa. Viene este tubito. Vamos a poner la nieve aquí. No sale, así que usaré un popote. Agregamos el agua y vemos. ¡Está creciendo! Más agua. Estoy haciendo un desmadre, pero estoy enamorada. Se siente bien rico, ¿eh? Y son como bolitas de gel, no sé si alcancen a ver. Vamos a ponerle más agua. Se me ocurrió ponerle colorante. A ver qué tal. ¡Wow! Eso está genial. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.